La Vida La cumbia que me alegre el corazón Todo el mundo baila y goza con placer Que viva para mí siempre el amor Yo me voy con mi negra, es mi querer La cumbia brava pa' gozar Baila la cumbia que se va La cumbia brava pa' gozar Baila la cumbia que se va Un paquético de vela y vamos ya Loco enamorado estoy de ti Mira que mi negra es la verdad Así como te beso has de sentir La cumbia brava pa' gozar Baila la cumbia que se va La cumbia brava pa' gozar Baila la cumbia que se va 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 ¡Suscríbete al canal!